Hola que tal mis amigos, estamos sobre la calle Ejército Nacional frente al Alador del Silencio donde tal parece que hubo un enfrentamiento entre ocupantes de dos vehículos y una de las balas alcanzó a una persona una persona que se encontraba allí en Raiders, Raiders, Pisas, aquí en este lugar y esta persona resultó lesionada y cuando era llevada a recibir atención médica a un hospital de la localidad dejó de existir, nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios Opsom hubo un enfrentamiento armado Estamos en el lugar, ahí hay elementos de servicios periciales, los hechos ocurrieron, reportaron una agresión armada que se iban disparando de carro a carro y tal parece que esta persona fue levantada con vida por los ocupantes de una patrulla de la policía municipal de atención médica al hospital general pero lamentablemente dejó de existir medios Opsom está en el lugar de donde ocurrió este ataque armado, este violento hecho donde ocupantes de dos vehículos se disparan de carro a carro se hablaba de un sedán de color blanco y otro vehículo y una de las balas a decir de un testigo que está ahí dice que una de las balas alcanzó a la persona lesionada, a la persona que resultó lesionada y que posteriormente dejó de existir víctima del impacto que recibió en algún órgano vital de su cuerpo medios Opsom está transmitiendo en vivo sobre la calle Ejército Nacional aquí en este sector de lo que es la colonia Nueva Palmira en la colonia Nueva Palmira estamos en la colonia Nueva Palmira donde se da pues este violento episodio ya es el tercer ataque armado que se da aquí en Obregón este día allá el saldo, estamos hablando de un lesionado y una persona fallecida y estamos hablando de que murió el ejecutado número 13 13 del mes de octubre, así que pues se complica, se enrarece la situación de inseguridad en el municipio de Cajeme ante la desesperación, ante la impotencia y ante el agobio de decenas de familias de aquí de los alrededores no sólo de este sector sino de otros ahorita está personal de servicios periciales ahí realizando las diligencias de ley los vecinos están sumamente atemorizados, angustiados por este hecho que se dio aquí en este lugar medios Opsom, medios Opsom está transmitiendo nosotros estamos transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores de medios Opsom vamos a retroceder un poquito a petición de personal de servicios periciales para seguir transmitiendo pues los hechos ocurrieron aquí va a seguir enviando imágenes mi compañero Mario Alberto Soto Verdín y aquí va a seguir Más información www.mesis.com Seguimos pues transmitiendo el vivo desde la calle Ejército, Ejército Nacional y la privada del silencio, nos informan que la situación estuvo de la siguiente manera, ocupante de un vehículo sedán llegó al lugar y les dijo pues a varias personas aquí que se dejaran de tirar, según esto, se dejaran de tirar, dijeron nada más y que ya les habían advertido que se dejaran de estar tirando y el asunto es, no sé a qué se refieren, a qué estaban tirando, pero el asunto es que uno de ellos se movió, se movió uno de las personas a las que les estaban haciendo lanzando la advertencia y a esa persona le abrieron fuego, así que y de esta manera pues lo hirieron, lo hirieron de muerte porque cuando era trasladado a recibir atención médica aún al hospital general dejó de existir, así que ya son 13 las personas ejecutadas aquí en esta ciudad. En Cajeme, en el municipio de Cajeme, estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de medios sobre la calle Ejército Nacional, casi con la Coahuila, estamos Coahuila y la calle 5 de febrero, pero estamos casi con la Coahuila, prácticamente casi con la Coahuila, el andador del silencio en la colonia Nueva Palmira, así fueron los hechos en este sector sur de la ciudad, pues hay una persona que fue levantada con vida por elementos de la policía municipal y trasladada con la premura del caso a recibir atención médica, pero lamentablemente llegó sin vida y una de las balas pegó ahí donde está el negocio de pisas, es una pizzería, es un negocio de pizzería y es una de las balas y en la otra de las balas, pues pegó en la humanidad, penetró en la humanidad de la persona que dejó de existir. Medio Sobson está transmitiendo en vivo pues para todos los seguidores de medios sobre la calle Ejército Nacional, sobre la Ejército Nacional y frente al andador del silencio. Medio Sobson está informándoles sobre este hecho ocurrido hace escasos minutos, escasos minutos, así está la situación, hay casquillos dispersos en algunas partes, los presuntos responsables son los ocupantes, los ocupantes de un vehículo sedán de color blanco que llegó, los ocupantes llegaron en un tono amenazante, diciéndoles pues que se dejaran de tirar, nadie supo, volteó y uno de ellos, uno de ellos que hizo un movimiento, eso le costó la vida porque al momento de hacer algún movimiento le costó la vida al quedar, al ser atacado, ya que dispararon contra él y de esta forma lo hirieron, lo hirieron de muerte. Medio Sobson, Medio Sobson está transmitiendo en vivo para todos los seguidores de nuestro portal. Gracias, vamos a retroceder para guardar pues el respeto a las autoridades, para guardar el respeto pues del trabajo que realizan los elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ya se está acordonando el área, pues están acordonando el área para efectos de llevar a cabo la diligencia del levantamiento de algunos casquillos percutidos que son de armas largas, seguramente que se trata de cuerno de chivo, así que es el tercer evento violento que se registra hoy en Cajeme, el primero fue allá en la Banamichi y Quintana Roo, donde un hombre, un vecino de la colonia Villa Fontana resultó herido con impacto de bala en la pierna derecha y en el brazo derecho. Después se registró una fallida ejecución allá en un domicilio de la colonia Urbivilla del Rey y posteriormente hace unos momentos se da este ataque aquí sobre el Ejército Nacional, casi con la Coahuila, frente al andador del silencio. Medios Opsom está transmitiendo en vivo, Medios Opsom está llevando a ustedes las imágenes de este violento capítulo, pues sigue, sigue la criminalidad. Las autoridades todavía no salen del asombro, todavía no salen del desconcierto en que se encuentran porque apenas acaban de tender un llamado de un hecho de alto impacto cuando ya estamos en otro y la verdad no ha habido descanso, ha sido un día muy, pero muy, la verdad, muy intenso y pues el saldo hasta ahorita es de un lesionado y una persona sin vida, desconocemos la identidad de esa persona, fue levantada por elementos de la Policía Municipal de la UCI Sur parece ser y llevado a recibir atención médica al Hospital General, pero lamentablemente en el trayecto dejó de existir al no superar las lesiones que sufrió luego de recibir algunos impactos de balas, así que los presuntos responsables abordaban un vehículo sedan de color blanco que huyó precisamente por la misma calle Ejército Nacional hacia el sur de este sector, de este punto que es la Ejército Nacional, casi con la Coahuila, estamos frente al andador del silencio en la colonia Nueva Palmira, así que hay otro hecho violento más en Cajeme, se enrarece el clima, todavía más de inseguridad en el municipio y nuestras autoridades todavía no encuentran la punta de la madeja para frenar esto que está sucediendo ya es el tercer ejecutado de esta semana, el tercer ejecutado ya son 13 los que llevamos en el mes de octubre, son 13 los ejecutados medios options, como siempre informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia, estamos aquí en la calle Ejército Nacional frente a la privada, en la cerrada del desierto, aquí enseguida estaba un negocio de una pizzería, ahí pues en el cristal hay un impacto y ahí se encontraba la persona, ahí se encontraba pues la persona, el hoyo chizo ahí se encontraba, les gritaron que ya les habían advertido que se dejaran de tirar, que ya se dejaran de hacer negocios y pues total que esta persona se movió, se movió, se movió, realmente se movió y que fue lo que provocó, provocó que uno de los ocupantes del sedán blanco abriera fuego contra él y de esta manera lo hirió, hiriéndolo y lo lesionó de muerte porque prácticamente en el trayecto, en el trayecto al hospital general a bordo de una patrulla dejó de existir, son 13 los ejecutados en este mes, en este mes de octubre, sigue la violencia incesante en Cajeme, sigue la elevada criminalidad parecía que esto iba a cambiar, parecía que esto iba de alguna manera a atenuarse, a temperarse, a disminuir pero no, no ha habido tal disminución, por el contrario, todavía es peor, cada vez es mayor, cada vez estamos viviendo una situación más complicada tanto en todos los sectores, tanto en el sur, como en el norte, como en el poniente de la ciudad, como al oriente Medio Sobson está pues informándoles a cada momento lo que ocurre, lo que acontece con el objeto de mantenerlos al tanto de todo de todo lo que está sucediendo y de todo lo que está registrándose al momento Medio Sobson les informa, esta vez no hubo transmisión desde el Samimóvil porque pues se nos descargó nuestro aparato, pero ahí vino a apoyarnos nuestro compañero Mario Alberto Soto Verdín y pues lo que sí les podemos informar es que hay una persona sin vida, hay una persona más que dejó de existir ya son 13 los ejecutados en el mes de octubre, 13, 13 y los presuntos responsables como siempre se dieron a la fuga, como siempre, nunca y pues como siempre también con el famoso rumbo desconocido nadie se sabe, nadie supo dónde, dónde finalmente qué rumbo tomaron, ni hacia dónde huyeron y pues menos las autoridades no saben finalmente qué hacer, qué hacer porque no hayan qué hacer es momento que no le hayan la cuadratura, es una cuestión de que no le entienden todavía cómo atacar, cómo enfrentar este problema así que la gente también se suma a la petición que hace el gobierno, que hace el Congreso del Estado que está haciendo un exhorto a que venga la Policía Federal a hacerse cargo de la seguridad en Cajeme y no se descarta que esto se dé en cualquier momento, no se descarta que en cualquier instante arriben elementos de la Policía Federal de la Ciudad de México yo me imagino que un nutrido contingente de agentes federales van a venir sin duda a Cajeme a petición no sólo de la gobernadora, de la máxima autoridad en la entidad sonorense sino de los diputados del Congreso del Estado así que nosotros estamos pues informándoles, estamos compartiéndoles lo que ha venido sucediendo en los últimos días y lo que acaba de ocurrir aquí en la colonia Nueva Palmira los dejamos con las imágenes de nuestro compañero de nuestro compañero Mario Alberto Soto Verdín que sigue pues enviando imágenes del lugar donde fue este ataque que ahí están elementos de la policía, de la agencia ministerial de investigación criminal la AMIC y de servicios periciales así que ya hay otro ejecutado, otra persona más sin vida ya son 13 y es el tercer ataque armado de este día en el municipio de Cajeme nosotros hasta aquí vamos a dejar la transmisión hasta aquí vamos a dejar las imágenes y pues informándoles que hasta el momento desconocemos la identidad de la persona vamos a tratar de vamos a tratar de que vamos a tratar de conseguir la identidad de la persona de la persona que perdió la vida en este ataque pues en este ataque armado que se dio aquí en la colonia Nueva Palmira nosotros seguimos enviando imágenes mientras el personal de servicios periciales realiza la diligencia de ley y pues nos seguimos informándoles lo que ha ocurrido lo que sigue sucediendo pues como es que sigue sumándose enumerándose los hechos violentos en Cajeme criminales, los hechos criminales los episodios criminales sin que hasta el momento las autoridades logren poner un alto a esto aquí en el municipio de Cajeme ya estamos a punto prácticamente de llegar a las 220 ejecuciones en este 2018 ya estamos casi casi cualquier cosa nos falta para llegar a las 220 ejecuciones en este 2018 cuando en el 2017 hasta el último día de diciembre tuvimos 228 ejecuciones y ahorita estamos apenas en la segunda semana de octubre y ya tenemos hasta ahorita casi 220 ejecuciones y ya en esta administración ya son casi 40 ejecutados durante la actual administración que está por cumplir un mes está por cumplir un mes y ya suman ya casi 40 ejecuciones sin duda que ellos van a pasar a la historia con esa cifra de homicidios dolosos de ejecuciones así que nosotros los dejamos con las imágenes de nuestro compañero Mario Alberto Soto Verdín hasta aquí la transmisión nosotros su amigo y servidor Martín Alberto Mendoza su amigo Sammy se despide de ustedes y los dejamos con nuestro compañero Mario Alberto buenas noches que Dios me los bendiga vamos a tratar de obtener la identidad de la persona de la persona que resultó lesionada y que después y que posteriormente falleció en unos momentos más obtendremos ese dato para compartírselos gracias muy buenas noches Dios me los bendiga que Dios Padre se quede con ustedes en sus hogares en sus trabajos donde estén y que no se olvide de nosotros buenas noches a todos ustedes buenas noches